... Nunca antes se había intentado asesinar a un Papa de este modo. En el Vaticano y ante una multitud, la corresponsal de Televisa, Valentina Larraqui, estaba en Roma por aquel entonces. Del punto de vista humano, yo creo que fue un shock, fue un trauma, porque ahí descubrimos que el Papa era una persona vulnerable. Desde el punto de vista profesional, tuvo que afrontar el reto de llenar programación hasta que se supieran más detalles. Bueno, yo salí disparada, llegué a la estampa éstera, a la oficina de la estampa éstera, para coger un teléfono. En ese momento, mi empresa Televisa abrió el canal, abrió canal, digamos, interrumpió todas las transmisiones. Y yo estuve cinco horas al aire con mi jefe, Jacobo Sabdoski, en esta transmisión especial, en la que él no hacía más que preguntarme, ¿y cómo está el Papa? ¿y cómo está el Papa? Y sabemos que el Papa estaba en el quirófano durante más de cinco horas. No había internet, no había celulares, no había tweets, no había nada. Y después de saber que había sobrevivido, tocó seguir con la segunda parte de la historia, el Papa que se deja fotografiar en el hospital durante su convalescencia. Ahí descubrimos la inmensa humanidad de Juan Pablo II, que quería que su vida fuera una caja de cristal, y quería compartirlo todo, sus momentos buenos, malos, sus alegrías y sus sufrimientos. Esa fue la primera imagen de lo que luego sería un largo viacrucis, que todos compartimos con él porque él lo quiso así. Juan Pablo II atribuyó su supervivencia al atentado, a la intercesión de la Virgen de Fátima, pues ese día era 13 de mayo. De hecho, en la corona de esta advocación que está en Portugal, descansa la bala que por poco se cobró su vida. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios, atribuidos a Karol Wachtila. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. Juan Pablo II está vivo. Juan Pablo II está vivo. Juan Pablo II está vivo.